Hola, me llamo Aron y voy a daros unos consejos para hacer Walfron a dos pies. Es importante que sepamos hacer el mortal para delante, ya que si no, no podemos realizar este movimiento. Lo primero es coger una buena carrerilla que nos permita dar el salto hacia el área de la forma más cómoda posible. Esta distancia varía según cada persona. Lo más importante que debemos tener en cuenta es no saltar ni de muy lejos ni de muy cerca. Una vez que estamos en contacto con la pared, debemos de llegar con una inclinación suficiente que nos permita realizar el movimiento y que no nos haga invertir demasiado, ya que si no, nos podríamos quedar mordos y nos quedaríamos sin mortal. Otra de las cosas más importantes es cómo debemos apoyar los pies cuando estamos en contacto con la pared. Debemos apoyar la parte delantera de la planta del pie, ya que esto hará que podamos tirar el mortal lo más arriba posible y además nos proporciona los giros necesarios para acabar el mortal. Una vez tengamos claros estos pasos, lo único en lo que nos tenemos que preocupar es en hacer el mortal como si lo hiciéramos en suelo. Para nada tenemos que preocuparnos de invertir ni de nada, ya que al llegar con la inclinación necesaria y apoyarnos la zona delantera de las plantas del pie para hacer que invertamos automáticamente y además nos va a dar una gran velocidad de giro. Mi consejo es que además de que metes a hacerlo en un lugar lo más apropiado posible, es que practiquéis mucho la parte de saltar y tomar el impulso, ya que eso es lo más importante porque una vez tengas eso y ya metas el mortal te va a salir solo. Lo más importante siempre es el impulso. Bueno, este ha sido mi primer tutorial, espero que os haya sido la ayuda de estos consejos y si queréis que os responda algún tipo de duda o queréis que haga algún otro tutorial de algún movimiento, dejadme en los comentarios y si queréis seguir viendo más videos como este, no olvidéis suscribiros y nos vemos. ¡Gracias!